Amigos de BPI TV, establecemos este contacto a esta hora desde el Hospital Uyapar de Puerto Ordaz. Las enfermeras del Estado Bolívar han realizado hoy una protesta. Vamos a conversar con algunas de ellas para que nos cuenten. Bueno, es sabido por todos, ¿no? La debacle, la crisis sanitaria que existe ahora mismo en Venezuela. Ya están ustedes reclamando eso y además de salarios dignos. Sí, buenos días. Bueno, mi nombre es Yalisa Cabrera. Soy enfermera acá en el Hospital Uyapar. Trabajo en el área de la emergencia pediátrica. Hoy hemos salido una vez más a protestar por las condiciones del hospital, por las condiciones de los trabajadores. Las condiciones del hospital, ya como usted acaba de decir, es conocida por toda la comunidad. Ahorita en la actualidad no está funcionando el servicio de laboratorio, el servicio de banco de sangre, el servicio de rayos X. Está totalmente desactivado. No está trabajando. Hay escasez en los insumos. No contamos con Yelco. Hay otra escasez de insumos, material médico quirúrgico. Muchas veces los pacientes cuando van a ser intervenidos le dan una lista larga de todo el material que deben comprar para que puedan ser intervenidos aquí en la institución. La protesta personal o laboral de todos los trabajadores es, primero, salarios dignos. Es sabido que el salario no alcanza. Ahora nos vemos realmente afectados por la situación que nos suspendieron el servicio del transporte, del cual se había disfrutado desde que este hospital fue inaugurado. En el año 2017, este beneficio fue suspendido. Eso afectó aún más nuestro salario porque ahora tenemos que pagar el transporte. Hay muchas compañeras que tienen que pagar hasta seis transportes diarios, tres para llegar al trabajo y tres para llegar a sus casas. Y todos sabemos también la escasez de efectivo, lo difícil que es acceder al efectivo y a veces ni pudiendo acceder, porque es que no hay, el salario no alcanza, realmente el salario no alcanza. En vista de esta situación, se nos había implementado lo que nosotros llamamos un horario especial, que no es más que la disminución de los días laborales al mes. Veníamos fraccionando los grupos de trabajo, siempre pensando en el bienestar del paciente, para no dejar los servicios desatendidos, se fraccionaron los grupos. Si en la emergencia era un grupo de seis enfermeras que trabajábamos diario, fraccionamos el grupo en tres, tres enfermeras veníamos un día y las otras tres compañeras descansaban, se dedicaban a otra actividad para tratar de conseguir el efectivo para venir el día que le tocaba la guardia. Sin explicación alguna también, el primero de noviembre nos suspendieron el horario especial. Ahora tenemos que venir a trabajar todos los días. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a venir a trabajar todos los días? Cuando no tenemos efectivo, cuando el sueldo no alcanza, cuando trasladarse es sumamente difícil, dejar a nuestros hijos, lo decéntrico que está el hospital, es sumamente peligroso. Lo que tenemos que caminar de la Plaza del Hierro hasta acá, de aquí a la Plaza del Hierro, porque a veces no tenemos para pagar el autobús que nos puede, el transporte público que va de aquí a la Plaza del Hierro. Es bien difícil, yo misma, yo personalmente, hace un tiempo bajando del semáforo para acá, a mí y a dos compañeras más, como 30 tiros, dos pistoleros que venían en unas motos, bueno, afortunadamente no pasó a mayores, pero fue un susto bien grande, muchas compañeras han sido víctimas de lampa, es sumamente difícil. Exigimos, pero para hoy, hoy exigimos respuesta en cuanto al horario especial. Hoy, para hoy, se le pasó una carta a la directora y desde el 4 de este mes, nos dijo que en 48 horas nos daba respuesta y no nos ha dado respuesta, no nos ha dado respuesta. Muchísimas gracias, vamos a escuchar el testimonio de otra trabajadora del hospital Ullapar, su nombre y apellido. Tiene la pared. Bueno, así como decimos todos aquí, salario digno, transporte ya, ya estamos cansados. Yo fui víctima de lampa, cuando caminaba justamente al hospital, justamente dos delincuentes se arroparon en la parte de donde está el vivero y desde allí me llamaron a grito y me abrazaron, me quitaron el celular. Fui víctima de lampa, caminando porque no tenía efectivo, y aquí estoy, luchando, luchando porque realmente ya basta. Queremos un transporte ya, queremos transporte. Entros gubernamentales no se acopian a nosotros, no se preocupen por cada uno de nosotros por lo que estamos pasando, no tenemos transporte, queremos un horario flexible y así continuar trabajando por nuestros pacientes. ¿En qué área de trabajar? En el área de emergencia pediátrica, en el área de emergencia pediátrica no contamos con YERCO, no contamos con Soluciones 09, no hay insumos quirúrgicos, menos con médicos especialistas de pediatría. En realidad, enfermería, dando siempre la cara por esos pacientes. Nos da mucha pena, nos da mucho dolor, tenemos pasión por cada uno de ellos, pero nos da el dolor decirle no hay médico, no hay médico. ¿Hasta cuándo? Somos también padres de familia y también somos afectados. Son nuestros hijos que están pasando situaciones difíciles. Por lo tanto, estamos en este lugar luchando por los trabajadores de enfermería, camillero, administrativo, también estamos en este lugar. Por eso le estamos haciendo un invitado también al pueblo, porque son los pacientes que luchan. Son los pacientes que luchan. Por eso le pedimos que se unan a la situación que estamos pasando y así luchar por un labor digno. En un estado donde hay una alerta porque reapareció la fiebre amarilla, ¿están hospitales como el Uyapar preparados para enfrentar un caso de estos? No, no contamos. No contamos con ese insumo, con ese tratamiento. En realidad, en sí, muchas madres vienen con sus niños a realizar sus vacunas y son las pocas que hay. No contamos con vacunas suficientes de inmunización. Y por eso es que ellos lo que hacen es lamentablemente irse. Nuestros niños se mueren día a día. Se están muriendo los niños, los pacientes se mueren. En realidad no tenemos ascensor. El ascensor no sirve. Y estamos aquí, las mujeres de sala de parto, las madres de sala de parto suben con agonía y tienen que subir cansados a las escaleras. Suben a la escalera porque realmente en sí no hay ascensor. No está funcionando el ascensor tampoco. Por eso estamos aquí. Muchísimas gracias. Parte entonces de las declaraciones de enfermeras del hospital Uyapar. Vamos a escuchar un testimonio. Si nos puede comentar qué está ocurriendo en la morgue. ¿Cómo está la morgue del hospital? Bueno, en la morgue, yo, Marilín Rondón. Bueno, vea, del tiempo que yo tengo trabajando aquí en el hospital, en varias oportunidades. Hemos tenido que sortear la dificultad de pasar por un área que está contaminada, que la contaminación ha llegado inclusive, el olor, la podrición, ha llegado inclusive a pegar hasta los servicios de segundo piso, tercer piso, porque hay cadáveres que han quedado allí en la morgue que de repente no los han podido reclamar a tiempo, no han podido sortear el gasto funerario a tiempo y los cadáveres se descomponen. Entonces, nosotras nos hemos también tenido que someter al riesgo biológico de trabajar en esas condiciones. Pasar por un área que no solamente pone en riesgo nuestra vida, sino también la de los pacientes. Porque las cabas no tienen el mecanismo de refrigeración. Están descompuestas y en este año, en el mes de febrero, tuvimos esa situación con un cuerpo que se descompuso y la fetidez era horrible. Y más o menos hace aproximadamente como un mes, dos meses, también tuvimos esa situación. En dos oportunidades en este año, dos o más oportunidades en este año, los cadáveres se han descompuesto y nosotras hemos tenido que pasar por todas esas vicisitudes, poniendo en riesgo nuestra salud también, trabajando en unas condiciones de verdad, de verdad, bastante riesgosas. Parte entonces de las declaraciones de enfermeras, del personal de salud en general del Hospital Ullapar que está protestando por las condiciones en las que se encuentra este centro de salud, pero en el contexto general del sistema sanitario en el Estado de Bolívar, una entidad donde además hay una alerta generalizada por la reaparición de la fiebre amarilla y han dicho el personal médico de este centro asistencial que no cuentan con insumos, con algún tratamiento, ni siquiera con el sistema de inmunización para poder hacer frente a un caso como este. Nosotros con esta información vamos a despedir este contacto desde el Estado de Bolívar. ¡Gracias!